hola a todos qué tal bueno pues hoy vamos a olvidar unas nociones básicas para que sepáis elegir la aguja con respecto a la lana que tenéis yo es una noción básica porque esto tampoco es una ciencia exacta y tampoco depende del resultado que queramos a lo mejor no hacemos ni caso a lo que yo os voy a decir vale bueno en primer lugar para que no tengáis ni idea de nada en los ovillos de lana casi siempre vale casi siempre aquí en las especificaciones nos viene mirar aquí vienen las agujas así que están en forma de cruz son dos agujas y nos dice que es el número 3 y para ésta está que se supone que es la aguja de ganchillo el crochet nos pone que lo ideal sería una de dos y medio o de tres vale entonces qué es lo más lógico en este momento puedes hacer una prueba es un rollo a mí no me gusta lo odio pero haciendo una prueba es la forma de que no empecemos una labor y cuando esté por la mitad o cuando llevamos un montón nos arrepintamos entonces mirar yo por ejemplo ponía la dos y medio la tres vale yo he cogido y con la dos y medio he hecho esta prueba vale con la dos y y bueno pues no queda o sea quedan agujeritos ahí en medio no está mal se la verdad que la he tejido muy bien muy cómoda bueno queda así y he probado con la número 3 con la número 3 y he hecho esta si los compones los comparáis así he hecho 10 puntos y 10 filas vale pues veis que la número 3 queda bastante más grande los agujeros son más evidentes pero ya os digo depende del efecto que queráis es que a lo mejor ese es el efecto que vais buscando no este incluso si la hago con el número 2 quedará más 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 pequeñito y más prieto esto entonces una prueba para mí es fundamental hacéis 10 puntitos 10 filas que es lo que se hace también en el punto a dos agujas y aunque sea un rollo pero pues aquí podéis comprobar que hay diferencia entre la de dos y medio si dos y medio y la de tres es bastante diferente es más grande es más ancha tiene más agujeritos pues eso es una un método y luego hay otro método este es un poquito más rudimentario por ejemplo nos pone dos y medio tres entonces se coge la aguja probamos con la dos y medio vemos que no se sale del gancho no hombre a lo mejor no estoy tirando vale a lo mejor es un poquitín no sé como pequeña vamos a probar probamos con el 3 a ver a mí así por ejemplo según la técnica está pues te diría de coger el 3 pero mirar lo que vale es la es la veis es la 3 pero lo que vale es la muestra entonces la muestra está dos y medio estas tres a mí por ejemplo me gusta más apretadito bueno también depende de lo que vayas a hacer pero veis en este caso no coincide lo que es lo de la aguja con esto aquí tengo otra lana otra otro vídeo diferente que ésta mirar nos pone vale aquí nos pone si quiere enfocar que es 120 metros de largo el ovillo y aguja 45 milímetros es normalmente cuando sólo viene uno que no viene el dibujito de las dos agujas y la de crochet suele ser porque es para punto vale para las dos agujas entonces que haríamos pues una prueba cogeríamos esta lana es un amor es merino es alpaca y lana merino sí y cogeríamos y haríamos una prueba yo por ejemplo con esta lo que he hecho es usarla doble porque a mí me gustan las cosas así para los cuellos y tal muy esponjosos y la uso doble y a lo mejor uso una aguja 6 7 8 y queda súper esponjoso ya os enseñaré algunos de mis proyectos que he hecho a a crochet vale entonces bueno pues yo diría para comprobarlo lo mejor mirar en la etiqueta y en base a eso coger las agujas vosotras ahora las que estáis empezando las que no no las que estáis empezando yo iría a un bazar a una mercería a donde vosotras queráis iría cogería una lana que os guste o para probar una lana cualquiera es para probar yo que iría a un chino que cogería un ovillo de estos que cuestan un 80 y respecto a ese ovillo si te pone aguja del 6 no os cojáis una del 3 porque os va a ser imposible no vais a poder bordar tejer con ella entonces pues si os pone una del 6 pues cogéis una del 6 una del 5 o una del 7 más o menos pero bueno es para hacer pruebas yo haría pruebas esto como mejor se aprende yo llevo haciendo ganchillo pues de que tendría a lo mejor 5 años lo mejor es probar probar y probar vale y y bueno que no hay mucha ciencia es probar elegir la aguja y una vez que la tengáis pues pasamos al siguiente al siguiente vídeo que sería como hacer el nudo deslizado vale siempre en el ganchillo se empieza con un nudo deslizado y luego hay dos formas de continuar o en redondo o en cuadrado esta sería en plano en cuadrado vale y luego habría otra forma que sería en espiral en redondo que es la forma que llevan los amigurumis las cositas que van en redondo este cuando cuando lo empiezas va en redondo veis esto va en redondo en espiral vale pero bueno esto un poquito más adelante vale en principio yo creo que con esto es eso elegir la lana elegir la aguja y pasamos al siguiente vídeo vale hasta luego y